Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Aula 2 Otro vídeo de cagarse un poco Bueno, más de cagarse que otra cosa Está en tensión continua, ¿no? Cambia la luz de la habitación Para tener un poco más de luz, pero no sé que coño le pasa A mi puta lámpara que no alumbra un carajo Bueno, vamos a darle a esto Nos quedamos buscando el generador Aquí de corriente ¿Por qué coño? Ahora sí A ver si tenemos suerte y podemos encontrarlo fácil y rápidamente Y avanzar un poquitín, porque está esto un poco atrasado Vale, estamos donde nos quedamos Aquí, con lo del coño del elevado Esto que voy a buscar ¿Por qué no se puede seguir? Hay que venir por aquí sin más Hay un tío aquí dentro de la casa Tiene que cojera que ganar Nada de correr de aquí abajo Pero yo lo pasé por alto Por aquí no se ve nada No se abre ¿Para qué coño? Si venía aquí No se ve nada No se ve nada ¡Gracias! Aquí no se puede entrar, tiene toda la pinta, ¿no? ¡Hijo de puta! Hostia, esta vez me ha dado opción de defenderme ¿Quién coño es el loco ese? ¡No! ¡No! ¡No te pones tu mano en Dios! Este tío una muñeca Te tengo que encontrar por donde coño está el puto generador ese, en serio Yo tengo la pinta que va a ser por aquí, ¿no? Cuidado, aquí, aquí la liamos, ¿eh? Y el puto generador, tío Otra puta nota No me debemos estar en leerlo, esto es como si fuera una especie de biblia de chiflado de la cabeza Y lo que estoy buscando es el generador Creo que no tiene pinta de estar por aquí ¿Por qué es por donde he entrado? Tío, en serio, ¿dónde coño está el generador este? Me está viendo el cabrón ese Miren cómo me mira Se gira la misma vez que yo Qué cabrón, hijo de puta Me voy a quedar sin pilas Hola, loca del conejo Hola, loca del conejo No entiendo, tío Lo que tengo que hacer aquí, la verdad Un pavo ahí, un pavo ahí Joder Joder ¿Ya ha ido? Lo que quiero es pasar Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío ¿Dónde coño está el generador ese? Hostia, tío ¿Estos de coño ¿Están todos muertos? ¿O no? Hola, caballeros Se han bebió lejía, dad Sigo en saber lo que tengo que hacer aquí, tío Hijo de puta Hijo de puta Que estaba ahí detrás La loca del coño está aquí también Suele pasar Suele pasar Bueno, vamos a echarle cojones Y vamos a encontrar el puto elevado Tendré que buscar por las casas, tío Por todas las casas Algo Voy a seguir los cables Vale, ahí se metieron en esa casa Vale, vamos a ir rápido Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a esperar a que se se vaya Voy a meterme en la casa suya Ahí tranquilamente Me metí en tu casa Bueno, aquí es donde estaban todos los muertos estos Envenenados En esta casa no hay ¿Dónde está el tío? Me voy a dar en cuanto a abrir la puerta ¿Verdad que sí? Vale, está por allí Me vengo aquí al barril este Y a esperar a que pase Hijo de macho, tío Qué tensión Cuidado que está ahí Está aquí, tío Está en el mismo barrio Es que viene mi auto más ¡Ey! ¿Intento salir o qué? Nadie por aquí, nadie por allá Vámonos ¡Hijo de puta! Está aquí, está aquí Aquí, 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 aquí Vete, vete Tranquilamente ¡Nah, tío! ¡Adentro! ¡Hijo de puta! Corre, 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 corre Vale, me oculto aquí No me ves No puedes verme Sí, sí me ves, sí Me pego una hostia de gratis Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Quiero mirar, quiero ver dónde estoy yendo, tío Ahora, corre Fuera Oye, tío ¿Por qué no puedo? ¿Me he enganchado? ¿En serio? Es putamente imposible, tío Tengo en la puta que lo pareo Yo voy a full Voy a full, a full, a full Escóndeme aquí ¿Está vivo o muerto? Tengo una venda, la cual no puedo coger Pero tiene una pila que sí Me quedo tu pila Ahora, ahí te quedas Vale, estoy en la casa con el enemigo dentro Con dos cojones Me voy por aquí Me voy por aquí, he dicho ¿En serio no puedo salir? Joder Y el tío está aquí ardiendo Bueno, aquí había gente Ya viene aquí Ya viene el cabrón ese Es que tarda en meterse en el barril la vida Vale, uno menos Y yo me voy Esto aquí parece una mierda Aquí no hay nada, tampoco Por aquí arriba, por aquí arriba Tiene pinta de que va a ser por aquí, ¿verdad? Tiene pinta de que va a ser por aquí Ey, ey, está aquí, está aquí, está aquí el tío Abre ¡Generador! Creo que hay esto Creo que es esta mierda Sí, bien Encender ¿No? ¿En serio? ¡Hija de puta! Se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Hija de puta! ¿Dónde está el lugar, el coño? Venga, arrasad otra vez Rejodijaros Vale, voy a pasar por detrás de ti Lentamente ¿Vale, abuela? No me haga usted nada Nada, 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 nada Nada Gracias ¿Cómo os hago de aquí, coño? Por aquí Ya está cerrado Buah, tío La sensibilidad, tío Está como... Yo se la bajé Pero está otra vez a full, ¿eh? Vale Vale, ahora tengo que volver al puto elevator O sea que tengo que bajarme Un tío por ahí que va para la casa Yo voy a pasar por aquí Ahí tonáis Estoy cerquísima, tío De conseguirlo, ¿eh? No Es la loca del coño, tío No 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 En serio Vale Vale, la loca del coño viene directamente a por mí Vale, estamos otra vez donde el elevador Venga, vamos Tengo que ser rápido, ¿vale? Paso rápido por aquí Vale, el tío vuelve para la casa Me llamo y me espero Que no me vea Y yo voy a intentar volver por detrás de las casas Vale Vale, por aquí no se puede Por aquí tampoco Tampoco No Corre, 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 corre Corre de aquí Vale, vale, vale Elevado, 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 elevado Que te follen Uh Sí, señor Sí, señor Punto de guardado por la virgen Punto de guardado Por favor Hola No, no hay punto de guardado Esto aún Aún sigue Porque no se Hacia Tengo que ir hacia la capilla, ¿no? Jessica Me he vuelto loco Eso es la amiga, tío Se ve que a la amiga le pasó algo O alguna cosa Está como traumatizado Tío, aquí la peña está toda muerta, tío Joder ¿Es un caballo? Por aquí no puedo entrar Tampoco se puede abrir Está todo cerrado, tío Para eso no me pongas puertas Ni casas Si no hay cosas que lutez Aquí hay otro cadávercito Anda, mira, una pila Va a venir tonais Tonais Por aquí no se puede Hay que buscar la ruta alternativa Por aquí tampoco Tan bien cerrado, tío Tan bien cerrado, tío Y por aquí Por debajo Tampoco Vale, vamos a ir de aquí El lavado Esto no se puede romper Ni nada, tío ¿Por dónde? ¿Tú me dirás? ¿Qué ha pasado, tío? Está todo podridísimo Tampoco ¿Por el pozo? No creo ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Esto es otra alucinación de esas, ¿no? Vale, perfecto No había otra que el pozo, tío Vale, estoy todo fuckhead Por lo que estoy viendo ahora mismo, ¿no? ¿Puedo andar? ¿Puedo moverme? Vale, estoy como en un conducto de ventilación Pero yo creo que este es un buen momento Para dejarlo aquí, ¿no? Si te ha gustado el vídeo Apóyalo con un pedazo de like No paro de escuchar a la mujer Apoya el vídeo con un... Tío Tía, ya Loca del coño Déjame en paz Que estoy despidiendo el vídeo Apóyalo con un pedazo de like Suscríbete al canal si te ha gustado Y que te calles ya, coño Que tienes miedo Y yo también tengo miedo Que hay que jugar a este juego Y nos vamos a seguir estos vídeos Que te calles ya ¿Puedo moverme? Cu이� какое- 되고 Hey Tío 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 Más Más Tío 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 Gracias por ver el video.